Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. La Pinot Noir es una de las variedades de uva tinta con más nobleza y es el cuerpo y alma de los grandes vinos de Borgoña, aunque también está ampliamente difundida en el Nuevo Mundo, California, Oregón, Nueva Zelanda y otros sitios. Hace más de 2.000 años que se elaboran vinos de Pinot Noir. La Pinot Noir es propensa a las mutaciones, lo que ha hecho que existan multitud de clones de la variedad. Las mutaciones de Pinot Noir son las más catalogadas de la vitis vinífera. Es muy propensa a la podredumbre de las raíces y a las enfermedades fúngicas. Por eso se ha potenciado la gran cantidad de clones que presentan resistencias a dichas enfermedades. Cada productor selecciona el clon que presenta una resistencia determinada y que se adapta al suelo o al microclima de sus parcelas. En primer lugar, hablamos de los Pinot Noir de la Borgoña. El escalón más alto de la Pinot Noir está en la Borgoña, concretamente en la Côte d'Or, que consta de dos zonas, la Côte de Bonn y la Côte de Nuit, que es la más conocida porque sus vinos son más estructurados. Las botellas más cotizadas provienen de Nuit Saint-Georges, Bosne-Romané, Beaujol y Chambol-Moussigny. También los hay en California. Las viñas del norte de California se adaptan muy bien a la Pinot Noir. Las regiones del área vitícola americana del condado de Sonoma, destacando las de Russian River o río ruso, hasta las zonas costeras de Sonoma y Fort Ross-Sivill. Más al norte, en el condado de Mendocino, se encuentran también buenos ejemplares de Pinot Noir en el Valle de Anderson. Y también en Oregón. Pinot Noir es la uva principal de Oregón y se cultiva sobre todo en el Valle de Williamette. En general, es una zona de clima fresco, con inviernos suaves y una serie de subdenominaciones que destacan diferentes microclimas y tipos de suelo. La Pinot Noir tiene algunos sinónimos, como son Pinot Nero, Spad Burgunder y Blau Spad Burgunder. Los Pinot Noir producidos en España he probado unos cuantos y no sé si será por comparación con los franceses, pero a mí no me ha convencido. Aparte de los Pinot Noir de la Borgoña, que son desde luego los mejores de los mejores, el Certamen Mundial de Espinot, en su 25 edición celebrada en Suiza, avalado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, o sea la OIB, y la Federación Mundial de los Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos, llamada Vinofed, y la Unión Suiza de Enólogos. Solo tres lograron el máximo privilegio de contar con un gran oro, con más de 93 puntos sobre 100. Dos de ellos son de la denominación Vallée de Suiza. En primer lugar está el Malboise de 2020 de la Domaine du Grand Brûlé. En segundo lugar, el Pinot Noir L'Estonelier de 2020 de la Maison Giliard. Y en tercero, el Estat Cuvé Noir del Cantón de Schaffhausen en Suiza. Porque saber también de otros Pinot Noir que no sean solo los de La Borgoña, también es entender de Vinos hasta otra... Este también ha sido cortito. Adiós.